Bueno, pues el doctor Gabriel Pérez Corona, que hoy abordará el papel del municipio en las políticas de salud pública, si no me equivoco, don Gabriel, ¿cómo está usted? Así es, señor, ¿cómo está? ¿Y eso quiere decir que usted está echándole la mirada a la presidencia municipal de León? No, eso quiere decir que ya se le echamos. ¿Es importante el papel del municipio en la salud pública? ¿No acapara todo el Estado y la Federación con estas secretarías de salud, que son al mismo tiempo delegaciones federales y dependencias estatales y que tienen un súper presupuesto? Ese es el tema, que el municipio soltó por completo el papel de la salud hacia el Estado. La crisis del dengue que se vivió en varios municipios, entre ellos León, el año pasado. El municipio no puede hacer nada porque no tiene presupuesto. Donde decían que usted era mi asesor. Sí, decían, de un urologo, ¿verdad? Que sabía del dengue, por ahí alguien lo dijo, pero no, no, bueno, soy su amigo. Pero lo que sí tenemos... También el que nos criticó. También el que nos criticó es amigo. Pero lo que nosotros tenemos por tendencia es esta municipalización, que es harto importante porque le da autonomía en el giro de las decisiones al ayuntamiento. Pero le dieron autonomía al ayuntamiento y no le dieron dinero. Ese es el tema. Entonces, ¿qué hacer? Ese es el tema porque... ¿Qué presupuesto tiene una dirección de salud municipal? La de León. No, 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 es fantasma, es ínfimo, no, 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 no existe porque no hay un equipo, no hay un equipo. ¿Qué pudo hacer el pobre Villasana cuando estaba ahí? Antes de ser alcalde interino que tampoco hizo nada. No, porque no metes las manos. Oso Peña hizo ahorita. Oso Peña también, que por cierto, urologos, saludos. Entonces, no puede hacer nada porque no tiene un presupuesto, no tiene una dirección ejecutiva, pero ni por mucho una planeación estratégica. ¿Cuántos médicos trabajan en la dirección de salud del municipio? No, 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 no. Aparte del director, no. ¿Qué hacer entonces? Hay que construir el nuevo sistema. Es decir, como ahorita está, es por jurisdicciones sanitarias, lo cual, por ejemplo... Una jurisdicción a veces es más poderosa que el propio ayuntamiento completo. Por supuesto, o hay jurisdicciones que te engloban a tres, cuatro, cinco municipios en los cuales los alcaldes, los presidentes municipales, no tienen el juego en el manejo de su perspectiva. Aquí es por esto, entonces, que al no estar presupuestado, no es nominativo ni siquiera su ejercicio jurídico hacia el asunto de ser tutor de las personas en salud en su circunscripción. Caso ejemplo, por ejemplo, nosotros en el tema de influenza, en el tema de dengue, vaya, no tienes el ejercicio en la mano. Ahí es cuando... Y te hacen caso las jurisdicciones cuando eres, digo, cuando eres el director de salud, lo veo complicado, pero al alcalde, que el director le diga al alcalde, oye, pídeles que nebulicen más o informen más o que hagan algo. ¿Hacen caso o no hacen caso? Pues, por mucho, por mucho que le hagan, siempre tiene que pasar por filtros. Y al haber puertas y o ventanas administrativas jurídicas que tocar, pues hay veces que no te la abren o que aunque le timbres, pues puede ser que estén hasta atrás en otros temas. Mientras no tengas el presupuesto, la administración, mientras no tengas el puesto ejecutivo de qué hacer y además el hecho del equipamiento de las personas y el equipo de trabajo, lejos vas a estar de ser un ejecutivo de alto nivel para tener una dirección y el ejercicio de tu población. Es decir, nosotros tenemos casi a la par las joyas municipios que están dentro del municipio. O sea, las joyas tienen 100 mil habitantes. Más que muchos municipios. Más que muchos municipios. Entonces, ahí no alcanzas a brochar todo ese cinturón que necesitas dentro del circuito de la salud. Entonces, no estás disponiendo de las actividades que se supone que merece el servicio público de la salud. Vaya frase es la que utiliza usted esta metáfora, ¿no? Así es. O sea, hay que construir desde abajo. Sigo insistiendo. Lo único que se construye desde arriba son los pozos, Arnoldo. Hemos abandonado y hemos dejado por mucho las circunstancias de la salud. Créeme que en este caminar de todas las comunidades hay centros de salud que fueron. Y digo que fueron porque hoy nada más hay cuartos olvidados con ventanas rotas. Y eso es verdad. Hay comunidades enteras que no tienen servicios de salud. O que les llegaron, por ejemplo, curiosamente, San Juan de Abajo. Lo podemos ver. Está el camino. Y de un lado de la población se quedaron las personas y del otro lado se quedaron los servicios y no pueden pasar. ¿Te acuerdo que publicamos hace algunos meses el famoso sin hacer? Así es. El que no se hizo nunca el sin hacer. Se gastaron una millonada. Ya no recuerdo la cantidad exacta. Eran servicios de informática, por ejemplo. Eran computadores. Era todo un sistema que se suponía que ibas a monitorear la salud. Hubo una triangulación ahí entre el ISAPEC, la Universidad de Guanajuato, campus de medicina. No, y la Universidad de Guanajuato, varias administrativas también. Y no funcionó. No funcionó y se quedó callado. Y se gastaron como 200 millones de pesos, si no me equivoco. Así es. Entonces, eso en las comunidades no los ves. Ves la ausencia del trabajo, para empezar, del presupuesto. Ves la ausencia y el olvido en las personas. O sea, porque ellos, la realidad continúa. O sea, la desnutrición sigue avanzando. Sigue avanzando la soledad. Hoy tenemos en la inseguridad, por ejemplo, un tema de verdad doloroso. Con esta persona contaminada o intoxicada que dio muerte a sus hijos. Bueno, eso es un tema de salud pública. O sea, esa mujer pudo haber sido detectada en alguna parte del sistema de salud con un riesgo potencial, tanto de suicidio como de agresión contra su propio mundo. Estamos recordando de que León es el primer lugar en suicidios a nivel nacional. Entonces, esta relación que tanto hemos insistido en las incisiones sociales y la gran comunicación de un gran macroproyecto entre lo que es social, entre lo que es salud pública, entre lo que es educación, esa es la cruzada que hay que hacer. Si esto no se realiza, es la necesidad que grita la población. Eso que dices tú de esta mujer, que hace rato dábamos la noticia, yo no veo declarando a nadie su consternación. Me refiero a una autoridad y diciendo esto se pudo haber dictado y diciendo esto vamos a tomar esto como una luz de alarma para atender cosas de este tipo. Para mí es un hecho policiaco. Hablaron los funcionarios de policía. El crimen resuelto porque la asesina se suicida. Y el carpetazo y vámonos a lo que sigue. No, desafortunadamente estos temas dolosos, humanos, donde pierden la vida almas inocentes, donde también está inmiscuida una madre desesperada. Vaya, no somos absolutamente nada ni nadie para hacer un prejuicio de la señora como adulta, como madre, como mujer. Pero imagínate la soledad en la cual viven, en la cual están arrinconados. Y quiero decirte que la enfermedad mental, esta parte de la ansiedad, de la depresión, que sigue siendo la enfermedad más común endémica en el mundo. Entonces, esta es la madre de las adicciones, es la madre de las hacedoras de todas las cuestiones ilegales, de la desesperación, de la frustración. Entonces, es una conjugación entre falta de economía de supervivencia, que lo hemos tocado, de la desesperación por no darle de comer a los niños. No lo sé. Yo no tengo el tema en la mano. No tengo ni nadie. No, pero Guanajuato se gastó 4 mil millones de pesos en programas de desarrollo social los últimos dos años. Los municipios han sido parte activa de esto. Tendríamos que tener algún tipo de sensores que estén funcionando para tratar de evitar cosas como esta, ¿no? Los sensores son precisamente ir al censo de la población. Vamos a ver si esa mujer estaba, por ejemplo, en el Seguro Popular, si tenía algunas consultas. ¿Quién estaba atendiendo lo que hoy se define por un funcionario policíaco? No, de salud. Si su vivienda tenía víveres. Como una posible enfermedad mental, es lo que está hablando. Claro, claro. Ahí nuestros aparatos de detección que deben de ser usados por barrio, por colonia, casa a casa, te podrían decir eso es una utopía. No, 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 no. Hay técnicas y ya hay proyectos que te deben de dar estos resultados y los debes de monitorear. Así como los empresarios tienen sus monitores de índices de riesgos, limitaciones económicas, etcétera, así en la reconstrucción social se debe de tener todo este abanico de respuestas y todo este tema de índices de seguimiento, de valoración, de perjuicio, de límite de daño, de riesgo. Y es lo que no estamos viendo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido hacer el desarrollo social, no hemos limitado la pobreza. Entre más estrecha hacia arriba la desigualdad, esto se va a tener que retirar. Así se debe de reconstruir una sociedad sensible. No es de manera de dar tabletas, no es dar de manera calentadores. Presumió mucho el gobernador sus tabletas. No sabemos cómo ha impactado eso a la educación en Guanajuato. En la última nos preguntamos si había algún tipo de evaluación que nos dijera estos niños que han trabajado con tabletas uno o dos años, ¿qué diferencia tienen con los que no lo hacían? No, absolutamente ninguna. No hay evaluación. No, no, no. Se regalan como dádivas. No. Y mira, este es el ejemplo de una tableta. Esto, esto no se come, no se remoja en leche. Esto no tiene proteínas para que a los 7 años se te reduzca hasta 3 centímetros cúbicos de cerebro. Esta tableta no entra intravenosa. Si no entra aquí, quiere decir que tu lentecimiento de crecimiento a los 10 años de un chico puede ser hasta 10, 12 centímetros. Estas tabletas no hacen desarrollo humano, hacen gasto público. La administración pública tiene un juego donde le está dando de manera electoral a la parte ciudadana un juguete, pero no lo está haciendo crecer. El mundo ya cambió, Arnoldo. El mundo ya cambió. Esto es de, aun siendo un aparato modernísimo, la dádiva es algo que se usó hace... Yo ya me hizo, nadie me regaló esto. 200 años. Este te lo dejo aquí muy cuidado. Entiendo la metáfora. Pero bueno, no es lo que necesitan los chicos, no es lo que necesitan las sonrisas. Ellos ocupan la creatividad, ocupan la dispensa del abrazo, del amor, de la caricia. Eso hay que fomentarlo en las familias. León. León es un lugar donde la familia es, y en todo Guanajuato, es el primer circuito de seguridad. No le demos tabletas que no sirven de nada. Muy bien. Ya no hablamos del municipio casi, casi, pero bueno. Nos dará pretexto para hacerlo la próxima. La próxima, señor. ¿Te parece? Entonces, me gustó más que hablar de las tabletas en abril. Muchas gracias. Estamos en contacto. Se lo dejo, salvo y salvo. Sí, 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 yo lo hago para acá. Por favor. A mí sí me sirve mucho. Buenas tardes al doctor Gabriel Pérez Corona. Y regresamos, Fabricio Lorusso.